Un mural en la capital de El Salvador que resalta la lucha diaria de la mujer salvadoreña para salir adelante ha conseguido captar la atención de los transeúntes hasta el punto de que olviden, por lo menos por unos segundos, la compleja situación que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus. La obra, diseñada en una pared de cemento, se sitúa en la calle Delgado, una de las tantas arterias que ha sido tomada por vendedores informales que salen en busca del sustento diario a pesar de los efectos que ha causado la COVID-19 en el país, en el que se ha cobrado la vida de 717 personas. Para el artista Rodolfo Díaz Gutiérrez, su obra busca honrar a las mujeres. Como ejemplo a mi mamá que ya nos sacó adelante y para mí es muy importante representar a la mujer porque es luchadora, es aguerrida, representando la valentía. Los colores del mural, de 9 metros de altura y 5 metros de ancho, llaman la atención. El agua se impone y la figura de una mujer trabajadora con una cesta sobre su cabeza repleta de frutas envuelve a cualquiera que se pare a observar. El amarillo de un jaguar, la cara de una niña con una flor blanca en su cabello, la representación de la Catedral Metropolitana de San Salvador y el torogós complementan la obra que ha logrado un impacto en los transeúntes. Los 200 metros de la calle Delgado también tienen el toque del joven artista, ya que en ella lucen figuras geométricas de distintos colores bajo la técnica del urbanismo táctico que dan vida a un espacio en el que se combina el bullicio, el comercio y peculiaridades de las personas que ahí se concentran.